en este vídeo vamos a hablar sobre cronotipos vale esto viene de un libro llamado the power of when el poder de cuando se traduciría en español de un señor llamado michael breus el cual habla pues de los cronotipos no voy a enrollarme a explicar los cuatro cronotipos que pone este señor porque no creo que es que sea importante con lo que resulta importante que te quedes es con que hay cuatro cronotipos vale tres de ellos están basados en segunda cuestas de forma natural más pronto o más tarde y uno de ellos es un poco un desastre vale cuál es el problema de este libro el problema de este libro es que desde un punto de vista evolucionario tiene mucho sentido que genéticamente haya gente que de forma natural vale pues tenga subidones de melatonina a distintas horas porque se acuestan se quieran acostar a distintos momentos del día tiene sentido vale tanto que haya distintas personas que se levanten a diferentes horas como que se acuesten a diferentes horas por mera supervivencia vale por mero hacer guardia por por mera efectividad de una tribu eso tiene sentido para mí vale entonces eso está bien el problema es que las cosas no son siempre blancas o negras y la genética o negras y la genética es muy caprichosa entonces una de las críticas principales a este libro es que los cronotipos están encasillados en cuatro cosas porque al ser humano le gusta encasillar en cosas las cosas perdón pero en la realidad la gente suele ser más o puede ser más mezcla de cronotipos y ese es el problema pero con lo que te quiero que quedes vale de esta filosofía de los cronotipos es con que tú tienes una hora a la que biológicamente te va mejor acostarte y levantarte para ser más productivo durante el día vale para tener más energía para dormir mejor con menos tiempo porque esto es lo realmente importante cuando tú te acuestas vale en el momento en el que tú naturalmente produces melatonina te entra sueño te acuestas y te levantas a la hora que toca necesitas dormir menos tiempo para tener un sueño igual de reparador porque estás haciendo las cosas de forma eficiente cuando tu cuerpo debería hacerlas no es lo mismo que si tú tienes sueño pero esperas dos horas para dormirte y duerme la misma cantidad de horas o si intentas dormirte sin sueño vale es cierto que hasta cierto punto puedes acostumbrar tu cuerpo a dormirte a unas horas u otras según los requisitos de tu trabajo o de tu estilo de vida lógicamente pero también sabes que tú naturalmente aunque te hayas acostumbrado a levantarte a las seis y media de la mañana o a las ocho naturalmente tienes una tendencia a acostarte antes o acostarte después según precisamente ese deseo natural de tu cuerpo por cómo es tu biología por cómo es tu cronotipo en ese sentido vale y eso es importante es importante porque habrá gente que por su trabajo por su estilo de vida no puedan acostarse y levantarse a la hora a la que su cuerpo naturalmente se lo pide pero hay gente que sí vale y esto lo vemos vemos en parejas en las que él se acuesta dos horas antes y se levanta dos horas antes vale o ella lo hace y no hay ningún problema vale simplemente las dos personas de la pareja se van a dormir a momentos distintos y se levantan en momentos distintos vale porque porque tienen ritmos de vida distintos y esto no es problema vale puede ser problema mayor o menor para la convivencia pero a la hora de hacerlo viable no es un problema normalmente pero es importante comentar que esto es así y si tú por tu estilo de vida te puedes permitir explorar cuál es tu cronotipo real vivirlo genial vale yo te puedo decir que yo soy de naturalmente acostarme tarde acostarme alrededor de las 12 12 vale esa es la hora a la que me va mejor dormir dormirme a las 12 acostarme sobre las 11 y media y puedo dormir 6 horas y media estar genial si me acuesto más tarde vale si me acuesto a la 1 y me levanta a las 9 es un desastre pero un desastre se ha dormido 8 horas y estoy peor tengo menos energía que habiendo dormido 6 horas y media y esto es consistente he hecho esta prueba muchas veces vale no pasa nada pero es importante que lo sepas y si tú tu trabajo tu estilo de vida te permite acostarte y levantarme acuerdo con un tipo genial que eres de los que se levanta antes vale que eres de los que se acuesta a las a las 10 10 y media 9 y media 11 y se levanta a las 5 a las 6 a las 7 genial vale genial simplemente empieza antes tu día y es otras cosas antes de ir al trabajo pero no caigas en los errores de necesariamente acostarte más tarde porque te puedes levantar más tarde porque tu trabajo te lo permite levántate a la hora a la que tu cuerpo te lo pida y acuéstate a la hora a la que tu cuerpo te lo pida si tu estilo de vida te lo permite nuevamente vale y todo lo contrario no intentes levantarte siempre a las 5 de la mañana porque x vídeos te digan que los x millonarios se despierte a las 5 de la mañana porque tú a lo mejor no tienes ese cronotipo compañero vale y tú a lo mejor quieres seguir el cronotipo de obama que es el tuyo y no el de bill gates que no es el tuyo y te quieres levantar a las 7 en lugar de a las 5 es un ejemplo vale no tengo los datos concretos lo que hacían estos dos señores a mano vale pero ese es el mensaje de este vídeo si puedes explóralo porque es importante y es útil y puede parecer una tontería pero puede suponer un impacto muy positivo en tu vida si lo manejas bien eso es todo por este vídeo vemos en el próximo si te ha gustado el vídeo dale a like y compártelo así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema un saludo